Gloria a Dios, alábale, alábale al Señor, alábale, aleluya, suelta tus manos para Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, amén, ahora busca la enfermedad, el que se sanó quiera su testimonio y puede pasar, el que se sanó, ya sanó, su nombre. Daisy, no vengo a dar testimonio de mis hijas que enfermaron del dengue y a través de lo que se enfermaron les agarró una picazón que no podían dormir, dos noches no durmieron nada con una picazón que parecía aguja, le hincaban, sí, y de esa picazón a una de mis hijas le quedó la mitad de sus brazos y la mitad de sus pies como si se viera quemado en el sol. ¿Qué hizo usted? Yo le prometí al Señor hacer un voto porque ya la fe me faltaba. Yo le prometí al Señor hacer un ayuno y para hoy día ya mi hija ya de lo que ha estado rojo y hoy día amanecido tranquila ya, sí, ya no. No solamente uno, sino ¿cuántos? Las dos niñas enfermeras, mis dos niñas. Damos gracias por su testimonio y para la gloria y la buena salud. Así es, su gente la da, tanto en la iglesia como también en la casa, todos los que conocen ya la iglesia Pendejotara Cosecha, Cristo le sana. ¿Su nombre? María Capuñay. Y ahora si yo sanía aquí en la iglesia Pendejotara Cosecha, hoy día miércoles 28 de junio del domingo 23, ¿ya sanó? Sí, pastor. Yo he venido con picazón a los brazos, así, a los brazos, que recién me venía acá a la casa de oración, pero gracias a Dios ya recibí la sanidad. ¿A usted le ha dado el dengue o solamente picazón? No, picazón a los brazos, sí. ¿Cuántos días? De hoy nomás, en la mañana. Gracias. Gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios. ¿Quién vive? Estamos, seguimos tomando los testimonios. ¿Cuál es su nombre? Rosita. Ya recién Sanía aquí en la iglesia Pendejotara Cosecha, hoy día miércoles 28, 28, ¿sí? 28 de junio de 2023, ¿ya sanó? Sí, el doctor hace 15 días me había detectado que tenía quistes en mis ovarios, quistes tenía en mis ovarios. ¿Qué dice? Quistes. El doctor me había detectado que tenía quistes en mis ovarios y ardencias en mis partes íntimas. ¿Se ha venido usted? ¿Y le olía? Sí, me ha dado tratamiento por tres meses. Se ha orado por usted y después de la oración, ¿cómo está? ¿Ya buscó la enfermedad? Sí, ya no tengo nada ahorita. No hay nada. ¿Cree que con usted el espíritu malo salió gritando? ¿Usted se acuerda? Sí, sí, más o menos. Sí. El diablo gritaba, gritaba en su boca. Eso es lo que le ha puesto la enfermedad. Es el diablo. No lo ve porque es un espíritu. A Dios que le sanó no lo ve porque también es el espíritu santo. Y los dos existen. En el cielo blanco, así. ¿Has sido bien? Sí, se cura luz. ¿Y cuánto tiempo con esa enfermedad? Ya tengo tiempo ya. Desde niña he estado así. Desde niña. ¿Qué edad tiene ahorita? Ahorita tengo 23 años. Ya prácticamente 20 años así enferma. Sí, desde que empecé a mi menstruación. Con fuertes dolores. Bueno, ahora está sana y curada. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su milagro sanidad y liberación a través de las oraciones de la iglesia Pentecostalacosejo. ¿Su nombre? Erika. Cuenta el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia Pentecostalacosejo el día miércoles 28 de junio. ¿De qué sanó? Bueno, yo hice un voto de 200 nuevos soles. De 200 nuevos soles es un voto para que mi hija saliera bien en mi parto. O sea, que me dijeron que estaba mal, que estaba de... ¿Usted está embarazada y los médicos o enfermeros le dijeron que su niña estaba mal? Sí, así me dijeron. ¿Usted oró a Dios sabiendo esa noticia para dar a luz normal? ¿Y a dar a luz normal? Sí, también hice el voto de 200 nuevos soles para que sea una niña, para que fuera una niña, porque me dijeron que era hombre. ¿Usted oró? Señor, quiero que sea una niña. Hice un ayuno y gracias a Dios. Dios le dio una niña. ¿Usted tiene su brazo? ¿Qué edad tiene? Tres meses. Aplausos para ese Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Dios. Su nombre. Janet. ¿Ya recibió esa diáquil herencia a Pentecostalacosejo el día miércoles 28 de junio? Sí, vine con dolor del estómago y el cuerpo que me dolía, pero ya no tengo. ¿Y ahorita? Tranquila. También el Espíritu va a los alegritos y tal. Sí, tengo problemas. ¿Se acuerda de algo? Tengo problemas en mi hogar también. Ah. Problemas en mi hogar también tengo. Problemas en mi hogar. Hay que tener paz, tranquilidad. Sí. El enemigo entra con la persona que no hace una cosa que explica el consejero. Sí. Entonces usted lea la Biblia, trate de guardar la palabra de Dios y usted va a alejar a su enemigo. El Señor Jesús dice, sométete a Dios, resiste el baldiablo y de vosotros subirán. Ahora ya lo echamos fuera, sale gritando por su boca, terrible. ¿Ya? ¿Y ya está sana? Sí, sana. Ah, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria sea su nombre. El testimonio yo estaba con un olor de la cintura y me han llevado al doctor. ¿Y ahorita? Yo ahorita ya estoy tranquila, me decían que tenía la pulmona, que era la pulmona y voy a tener miedo de los compuestos de la madre. ¿Así ha estado enfermo? Sí, te imagino. Y hemos orado por usted aquí en la iglesia de Pérez de Jotaro Cosecha hoy día, miércoles 28 de junio. ¿Y ahorita cómo está? Ahora estoy tranquila. Sánica y curada. Sánica y sanada. ¿Y dónde viene? Discute. Que la bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria sea su nombre. Así es, oyente de la radio. La gente testifica, esos son los frutos. Por su fruto se conoce el árbol. Su nombre. Graciela Noriega, esto, siervo de Dios, vengo a testificar sobre mi hijo. Cayó un día muy malo, cayó un día muy mal, con una fiebre insoportable. Y a él lloraba, clamaba a Dios y yo le dije, hijo, no temas, Dios está acá y él nos va a sanar. Hice mi voto de 50 soles, pero no me respondía, agregué más a 100 y entonces tres días de ayuno y mi hijo fue sano y curado. Por nuestro creador. Sí, sí, sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria sea su nombre. Así es, oyente de la radio. Clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. Su nombre. Yo soy Genara Sandoval de la Cruz. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí, le dice a Pente de Gotalaco, se echa, que se escucha primero. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí, le dice a Pente de Gotalaco, oye, escucha primero. Cuando un burro rusna, ¿el otro qué hace? Ah, cuando un burro rebusta, el otro paga la oreja, pero si los dos rebusna, está feo. ¿Cómo se llama? Yo soy Genara Sandoval de la Cruz. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí, le dice a Pente de Gotalaco, se ha hecho hoy día miércoles 28 de junio del 2023. ¿De qué sanó? Tenía amargura en la boca, la liga. ¿Usted tenía amargura en su boca? Sí, Claudia, acá esto me dolía. ¿Con la bicicleta tenía? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Ya tengo, ya tiene tiempo, ya yo estaba así con pura medicina, estaba nomás. ¿Y nada? Sí, hierbitas, siempre me amarga la boca y ahorita... Y hoy día ha habido la iglesia, Pente de Gotalaco, se ha hecho ahorita, ¿cómo está después de las oraciones? No, ve, estoy sana y curada, estoy tranquila ya, ve. ¿Y su boca? No, ya ve, me he quitado ahorita, no. ¿Le quitó la amargura? Sí, porque he estado con la amargura, ahora aquí que está. ¿Ha estado siempre? Sí. ¿Y ahorita ya no hay amargura? No. ¿Quién le quitó la amargura de su boca? Dios. Y la sanidad también, su bicicleta. Sí. ¿De dónde viene? Yo soy de Mariáte, en Vallecca. Sí, de Mariáte, ya, ¿primera vez viene? Primera vez, sí. Bienvenido a la casa de Dios, espero que no sea la última, sino cada vez que usted quiera buscar a Dios, acérquese, mejor es buscar a Dios, porque Dios es vida eterna, amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo desde que me convertí hace más de 30 años, yo busco a Dios, ya. Antes era un miembro así visitante, después ya te bauticé, y luego ya fui colaborador, Dios me levantó como pastor y sigo hasta que el Señor me llame, amén. Yo le bendiga, damos gracias por su testimonio para la gloria, y la oración, su nombre. Teresa. Y ahora sí, o sea, ni aquí, la iglesia a Pedro Taracosecho, hoy día, miércoles 28 de junio. Mi niña, el día jueves cayó con una fiebre muy alta, y el día viernes también una fiebre que no le bajaba, y prometí el día de hoy traerlo, y el día de ayer congestió un asaltos muy fuerte, y por la noche no podía ni respirar, se ahogaba con la sangre, la tos y la congestió, y hoy día lo he traído porque prometí hacer un ayuno, y hacer un ayuno por ella, y la han orado, y gracias a Dios ya más tranquila está. Ya está más tranquila. Niña, más que tranquila está, está enferma. Sí, anoche, muy enferma, el día viernes una fiebre muy alta, sí, y anoche no podía dormir, la congestión y la tos que lo ahogaba y no podía respirar. Pero Cristo la sanó sin medicina terrenal. Gracias a Dios. Vamos, gracias a Dios, por su testimonio para la gloria y la van a ser con su... La de ayer, sale curado, oyentes, aleluya. ¿Su nombre? Salida. Ya recibió salida aquí, la iglesia pendejo, está la cosecha, día miércoles 28 de junio del 23, ¿ya sanó? Sí, ya sané. ¿De qué sanó? Esto me dolía, esta parte de acá un poquito. ¿De la cintura? Y sí, ajá, y mis piernas me temblaban. ¿Me temblaban? Tenía... ¿Y ahorita? Ya estoy sano, ya no me duele. Ya no le tiene más su pierna, ya no tiene dolor. ¿De dónde viene? Yo de la vallega, parte de... sí. ¿El enemigo salió gritando, creo, no? Sí. ¿Y gritaba por su boca? Por la radio voy a escuchar, porque a veces la persona como está poseyendo, no siente acá, pero por la radio usted va a sentir cómo el espíritu humano gritaba, y decía que se quemaban, no era usted la que se quemaba, sino el que le tenía enfermo, el diablo. Me dolía aquí también, y me... sí, me quitó todo esto, sentía un fuego por dentro de todo mío, un... sí, todo. Dice el fuego de Dios, y el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, Cristo dice, mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué dice Jesús? Es porque hay demonios. Esos son los que enferman, no los vemos porque son espíritus. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. Artemio Yoncó Santa María. Ya recibió Sarayaki, la iglesia pendejo, está la cosecha hoy día miércoles 28 de junio. Ya se sanó hoy día miércoles 28 de junio. Sí, Cristo me... Cristo me... de la vista y de la cara, una facial de la cara. Está roja, ¿no? Sí. ¿Qué ha tenido? ¿Se ha golpeado? No, me salió así nomás y... ¿Le doliaron? Sí, 15 días tenía y abierto la vista ya. Ya. Gloria a Dios. ¿Estamos bien cerrados? Sí, ya no me podía abrirla. Y ahorita, después de las oraciones, la iglesia pendejo está la cosecha hoy día miércoles 28 de junio. ¿Ya puede abrir su vista? Ya, no, ya abriendo la vista ya. ¿Y ya no le duele? Ya no, ya casi ya no. ¿Cuánto tiempo con su vista hace? 15 días. 15 días. ¿Y de qué le vino eso? ¿De qué pues hace? Por gusto, sí nomás. Lo que hace el diablo, lo que hace el diablo, ha venido para hurtar, matar, destruir. Pues siempre hay que buscar a Dios ya. Y la oración, voy a abrir las 8 de y media de la noche y voy a orar. Aunque no esté enfermo, ore un ratito, líbrame, Señor, de todas cosas de mal. Hay que buscar a Dios ya. ¿De dónde viene? Yo vengo de Mucheruía adentro, un sitio que le llaman Chepito. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Su nombre. He venido, tengo una hernia, venía el nombre del Señor que me opere, el Señor, porque no tenía plata para operarme. He venido el nombre del Señor que me... ¿Quién está enfermo? El médico dijo que tenía que operarse. Sí, la hernia. ¿Te dolía la hernia? Sí, me dolía, me dolía y estoy viniendo tres veces ya. ¿Quién está viniendo a la iglesia a Pendejotá la cosecha y ahora cómo está? Me ha morado y ya me ha descansado el dolor, ya no tengo dolor, ya no tengo dolor ya. Me dolía, sí, me andaba preocupado. ¿Cuánto tiempo con la hernia? Me ha tenido más de 20 años. ¿Más de 20 años? Y le dolía y a lo que está viniendo a la iglesia a Pendejotá la cosecha y con las oraciones ya no duele. Va a seguir viniendo. Sí, va a seguir viniendo, Señor. Solamente el Señor le va a sanar de su hernia, sino también le va a dar vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor. Su nombre. Un invitado con el dengue. ¿Ya recibió sanidad que le de esa Pendejotá la cosecha hoy día miércoles 28 de junio de 2023? ¿Ya sanó? Sí, ya me sanía. Me duele en mis brazos, me estaba doliendo por la ampolla que me han puesto el suero. Pero ya no, ya ahorita ya se soltó ya. ¿Su brazo le dolía? Sí, mi brazo me dolía porque me han puesto suero. ¿Me han puesto suero y ha quedado doliendo? Sí. ¿Cuántos días ha estado así? Anteayer me han puesto suero, en la noche. ¿Y ahí quedó el dolor? Sí. ¿Y le dolía? No he venido así con el dengue, he venido yo desde mi tierra, con el dengue. ¿Y le pusieron el suero y su brazo se quedó al dolorido? Sí, dolorido, ya dolía, pero ahorita ya no ya. ¿No duele nada? No. ¿Quién le sanó? Cristo. Cristo, Jesús, le sanó a la iglesia a Pendejotá la cosecha de su brazo que le ha puesto en pollo a sus dientes y el hombre quedó enfermo de su brazo con dolencia y ahora está sano y curado para la gloria, acercándose a la iglesia a Pendejotá la cosecha. Usted hoy en día está enfermo, haga igual que estas personas que se acaban de sanar, venga, la entrada es completamente libre. Aquí vienen los católicos, libres, pensadores y todo el que se enferma. Amén. Ahora, Señor, y busque a Dios porque estamos en tiempos finales, tiempos donde viene el Señor Jesús a arrebatar su iglesia y se acabó la gracia en la tierra. Al venir Jesucristo a arrebatar su iglesia, la gracia se acaba. La gracia es la oportunidad que Dios da al hombre en la tierra para que se arrepienta, aceite a Jesucristo. Es la gracia. Viene Jesucristo y levanta su iglesia, se acabó la gracia. Hasta la vida va a desaparecer. El libro va a estar ahí. Pues la palabra de Dios ya no va a estar. El Espíritu Santo ya no va a estar. Y se va a manifestar ese que sale gritando. Ese que sale gritando se va a manifestar. Y va a engañar. ¿Ya? Tres años y medio y tres años y medio poniendo la marca del 666 en la mano derecha y en la frente. Para que usted pueda comprarle con una máquina. Es que máquinas que hay porque en las tiendas le ponen a los productos. Eso ya no va a ser a los productos, se lo va a hacer en su mano. Y ahí va a poder comprar. No tiene la marca. No vas a poder comprar ni vender. Vas a una tienda. A ver, va a su mano. Así como la vacuna. Usted no tenía tarjeta de la vacuna, no podía entrar a ciertos lugares. ¿Esa es así o no? Ese es el principio, el principio. Después ya va a venir lo que es la marca, el 666. Esa es la vacuna. El diablo ha hecho eso para que la gente se vaya acostumbrando a obedecer a la autoridad. La autoridad te presiona. Por presión, algunos se han vacunado. El diablo primero te va a presionar. No podrás comprar ni vender si no tiene la marca. De repente, algunos días va a soportar, pero después va a dejarse marcar, lamentablemente. Salve que usted sea valiente. Ahí solamente los valientes se van a salvar. ¿Quién vive? Vamos a presentar a cuatro niños. Gracias. ¿Quién está en la información?